De mi para ti, que que Mi vida, yo te entregué y ahora yo lloro Porque tu te vas sin mi y me dejas un marido Mi vida, yo te entregué y ahora yo lloro Porque tu te vas sin mi y me dejas un marido Me paso todas las noches llorando por ti Buscando la respuesta porque no estás aquí Pregúntale a la gente si me amito sufrir Son los únicos testigos de mi gran dolor Si hubieras dicho que tenías otro amor Así yo no me ahogaría en este maldito árbol Me mata mi vida Mi vida, yo te entregué y ahora yo lloro Porque tu te vas sin mi y me dejas un marido Mi vida, yo te entregué y ahora yo lloro Porque tu te vas sin mi y me dejas un marido Dime, dime, que más si le haces Ven, enséñame Cómo darle paz y caminar y dejar en el suelo Yo, el amor que te di Que un día te entregué Yo no encuentro la manera y la razón Porque tu me dejas así Llorando por ti Llorando por ti Porque tu me dejas así Llorando por ti Porque tu me dejas así No sabes cuándo No sabes cuándo me duele Mi vida, yo te entregué y ahora yo lloro Porque tu me dejas así Porque tu te vas sin mi y me dejas un marido Cuando el paso del tiempo Y el polvo del camino Hayan arrugado y partido mis manos y mi cara Cuando ancianos, cansados y sin reposo Volvamos a encontrarnos Renacerá en mí aquel amor Las lágrimas caerán de mis nublados ojos Y emocionado te diré Te amo, no te he olvidado 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 Gracias.